Noche oscura estrellada y la luna me invitaba a cantar Fuego ardiendo me mostraba el secreto, es hora de perdonar Canta el Taita y un tigre danza Corona y guaira, energía que acompaña, ribucanza Taita Juan Es mi maestro espiritual Nos trae medicina, esa sagrada medicina que nos ha de enseñar Noche oscura y esa energía pura opacará la oscuridad Solo debo encontrarme en el silencio y mi conciencia brillará El misterio revelará Que solo amando, perdonando y cantando hallaré la libertad Como el fénix, mi alma renacerá Más libre e inocente, más fuerte y más consciente Y dispuesta para amar Noche oscura estrellada y la luna me invitaba a cantar Fuego ardiendo me mostraba el secreto, es hora de perdonar Canta el Taita y un tigre danza Corona y guaira, energía que acompaña, ribucanza Taita Juan Es mi maestro espiritual Nos trae medicina, esa sagrada medicina que nos ha de enseñar Noche oscura y esa energía pura opacará la oscuridad Solo debo encontrarme en el silencio y mi conciencia brillará El misterio revelará Que solo amando, perdonando y cantando hallaré la libertad Como el fénix, mi alma renacerá Más libre e inocente, más fuerte y más consciente Y dispuesto para amar Como el fénix, mi alma renacerá Más libre e inocente, más fuerte y más consciente Y dispuesta para amar Más libre e inocente, más fuerte y más consciente Y dispuesto para amar Más libre e inocente, más fuerte y más consciente Y dispuesto para amar